muy buenas a todos bienvenidos a un vídeo de jurassic board evolución vamos a continuar aquí la campaña vamos a continuar que nuestra aventura el que hoy vamos a centrarnos entre otras cosas en hacer un dinosaurio carnívoro muy famoso entre otras cosas gracias a las diferentes películas jurassic un dinosaurio que nos dé una pista es chiquitín muy inteligente y suele estar en grupo que investigación habíamos hecho no me acuerdo a investigar a verte pues este no será para soltar vamos a investigar aquí algo tenemos 2.400.000 el tema es que las cosas que yo quiero investigar son sumamente caras por ejemplo investigar el tranvía vagones de gran capacidad que desplazan por raíl guiado por no sé qué bueno esto yo lo quiero hacer el problema de hacer esto es que son dos millones nos quedaremos con 492 mil qué pasa que esto nos vendrá bien siempre podemos solucionar algunos problemas más no dejes de revisar este contrato 2 pp bueno esto es fácil el problema es que esto en un momento nos vamos a hacer pasar necesario para ser más exactos que podamos poner en vías de domesticación la forma en la que podremos controlarlos será dejar que se controlen a sí mismos su jerarquía natural eso implica que necesitamos más muestras esta expedición puede ayudar qué expedición exactamente bueno vamos a enviarlo a la verdad que me gustaría menos el raptor no lo voy a negar yo me supongo que el velociraptor podría estar con este chiquitín de aquí por si te acabo la comida 3 de 5 2 de 5 aquí está que rellenarlo y estoy como a 4 5 9 10 manera que no cuesta nada vamos a rellenarlo si no siempre posible no vamos a rellenarlo a ver tarea esto no hace falta esto esto rellena esto ya que estamos también vale vamos a estar destino sólo aquí aquí tenemos este ceratosaurus el problema que pasó tres dinosaurios antes tenemos que dormir este ceratosaurus vale por si no no dará tiempo le diría sería enviarlo para acá cualquier estos dinosaurios o menos que haya visto puede albergar este dinosaurio con lo cual vamos a dormirlo no quiero es aquí añadir tarea vamos a acceder a acceder este dinosaurio soltar el animal sedarlo y moverlo para acá esa va a ser la idea aquí tenemos bastante espacio todo esto es de ellos con lo cual mezclaremos varios dinosaurios para tenemos que completar las expediciones vamos a ver si nos dan alguna misión de de este hombre que no tenemos que no tenemos como ésta eso es un coñazo tiene que estar pues estar 10 minutos esperando el momento es un coñazo eso paso vale dinosaurio dormido dormido no vale va a soltarlo es un dinosaurio muy básico muy 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 básico para con lo hemos mejorado está modificado vale este no sabrá realmente aunque sea muy básico y no es que sea muy atractivo una de las que hay en nuestro parque es que es que falta mucha variedad de dinosaurios con lo cual este no sabrá que sea muy básico nos da esa variedad me explico entonces ve ahí vamos a por cierto me gustaría precisión habrá que meter la precisión la verdad porque la verdad es que la presión le fijador no tradicional no haría tanta falta velocidad de recarga también voy a meter que si no son muy 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 chungos tío tardan una vida en hacerlo me está dormido no estás al ser de otros auguros otros dormidos sí vale pues ahora vamos a mover este aquí y este aquí y ya estaría vale perfecto vamos a ver lo de los no han venido todavía sí que habían venido los de los fósiles todavía no han venido no vale pensé que ya estaban ahí van a mover los dinosaurios vale aquí está todo bien tengo que tenemos como electricidad por cierto y vamos justo electricidad vamos muy 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 justos muy al límite extra de n extra la dn vamos muy justitos vamos a enviar me gustaría vamos a seguir aquí con el velociraptor sé que más plantaciones de ellos pero bueno y aquí vamos a ver qué investigamos mantenimiento regular en médicos médicos estamos a tope y qué es esto con mayores distancias mira voy a hacer esto porque el momento me lo va a pedir lo voy a hacer ya es algún momento me lo va a pedir y me va a bajar las estrellas que no sé si ella me lo baja no todavía no variedad aceptable falta más no falta más variabilidad de dinosaurios por cierto como se me ha olvidado que puedo hacer dos investigaciones así que por mes que he clicado sin ver cuánto costaba bueno no pasa que costase mucho así que vale vale pues entonces esto está bien no aquí ya deberíamos de tener el ceratosaurus y aquí deberíamos de tener este y tú como estás en tu casa estás una buena comodidad bien vale entonces estamos bien vale perfecto pues ya tenemos una varilla más dinosaurio 435 vale aquí tenemos y el este chiquitín este que este hay que ver un momento me gustaría ver si este se puede meter con el velociraptor y la población si podría estar con otro con otro con otro que los iráptores lo que no sé si él podría estar con velociraptor según esta la población lo que yo no sé si un velociraptor podría estar con él el peor de los casos lo dormimos y ya vemos que hacemos pero vale vamos a ver si podemos hacer aquí una misión a ver si me da una misión una misión buena desde que estoy aquí me han llegado algunas oportunidades vale esto me parece correcto como este que te ofrezco vale eso me parece correcto vamos a hacer un mirador entonces ahora ya lo tenemos pues mira perfecto pero lo tenemos vale tengo los fósiles mira más velociraptor eso requiere compromiso y más velociraptor ahí lo cual nos viene genial vamos a seguir investigando voy a seguir con velociraptor porque quiero es el dinosaurio que quiero hacer ahora mismo con lo cual voy a seguir con ese asunto vamos a mirar un momento igualmente cuánto nos costaría y cómo podríamos es aquí verdad consiga al menos un total de 40.000 de ingresos visitantes del parque lo voy a aceptar pero no sé cuánto tenemos bueno a lo mejor lo hacemos rápido porque para instrucción de visitantes bueno podríamos hacerlo rápido tendríamos de las atracciones 948 entradas voy a mantenerlo si va avanzando vale pues eso lo haríamos rápido si porque está avanzando bastante rápido así que perfecto vamos al momento a lo del dinosaurio a ver vamos a ver lo del velociraptor lo voy a intentar vamos a ver mejor vamos a modificar lo máximo que podamos todo a ver cuánto tiene puntuación 69 75 necesitamos variedad les encantamos muy poca variedad pues 80 no puedo más vale pero ese rato me daría 80 puntuación vale eh, enfermedad contraída es un dinosaurio enfermo quien está enfermo este tiene un refriado común vale pues vamos a curarlo equipo de guardas añadir tarea vale bueno curalo y ya que estamos repone esto que no cuesta nada y ya está porque el resto está a tope vale encercados ah tenemos la novedad de los cercados estos nuevos vale bien eh vale los ingresos están subiendo vamos a ver si podemos tener otra misión vale a ver si me da una misión vamos a coger una misión de este del medio si podemos vale de Isaac que lo tengo más bajito bueno me dice un herbívoro a ver podríamos hacerlo de un herbívoro a ver tú podrías estar con más herbívoros cuántos dinosaurios tengo yo aquí uno dos tengo tres podría esto estar con otro herbívoro me gustaría verlo a ver si tú sí tú podrías estar con otro herbívoro tú sí y el otro me falta tú también podrías estar con otro herbívoro vale podemos un herbívoro que ya es el velo si raptor pero no sé si hacemos la misión vale está el triceraptops el proceso es que el triceraptops tiene un problema que le gusta estar mucho solo a ver ahora entre 1 y 16 no no está bien podemos ser un triceraptops podríamos ser un triceraptops si el triceraptops se puede hacer el dracoreps el dracoreps el dracoreps el dracoreps el dracoreps es el problema de este pues y tiene una puntuación esta de este tiene un punto de 136 y este el 50 pues va a ser triceraptops no tengo ningún triceraptops creo modo rey investigado no podemos ser un triceraptops vamos a ver el triceraptops vamos a modificar el genoma si no lo tengo ya hecho vamos a verificar que lo tenemos todo puesto mira falta esto pero me bajo la puntuación pero es que la puntuación sigue igual no 50 me baja la puntuación tío y si quito 1,48 vale mantén esto y si quito sigue siendo 50 vale si meto 49 vale metelo con todo esto tendría un 50 bueno 50 si a veces lo vamos a dejar vamos a ver porque no todo tiene un 47 50 vale el tema es que para que le voy a meter todo esto le sube la defensa la resiliencia y la esperanza de vida también no pero es que la esperanza de vida le baja aquí con todo tiene un 77 sin todo esto tiene un 77 y la misma puntuación así que aplica esto así aquí vamos a a ver está lo mismo en 48 vale 50 51 no fuera este y fuera este tiene tiene menos esperanza de vida tiene un 68 esperanza de vida aquí tiene un 77 nada pues voy a meter que así de más así de más y el tema es que este me baja la puntuación me baja la puntuación pues manténlo así pues vamos a hacer el Tresoraptops vamos a incubarlo así nos da una así nos da la misión y tenemos un dinosaurio más vale 200.000 hacer esto permito la puntuación de transporte descenderá si el visitante tiene que andar mucho de un punto de llegada no sé cómo es esto la verdad no tengo ni idea no puedo hacerlo aquí mira que si me gustaría hacerlo así realmente pero así así parece que no así si me deja vale cómo va esto vía no sé cómo es esto la verdad y me supongo que aquí la idea sería ser una otra estación me supongo me va a faltar electricidad creo pero bueno vale y ahora esto hay que conectar el camino vale vale vamos a hacerlo no falta este asunto pero has cumplido bien ¿qué pasó aquí? ¿qué ha pasado? no hay eso ¿qué hora me está diciendo esto? sí me está indicando esto aquí necesito conectarse un camino sí, sí, ya voy poco a poco vale, ya está vale, listo pues vamos bien pues vamos bien de electricidad pasa que no siga falta electricidad vale, pero investigación que más podemos investigar a ver voy a investigar esto sí no, no, no no cansares se investiga esto también vale hecho eso no electricidad ahí está no falta electricidad justo ya decía yo que no siga falta electricidad vale va a ser esto hace esto depende esto vamos a ir enviando ya está el Treseraptops vamos enviando aquí otro a ver ese Raptor y vamos a ver lo de la electricidad creo que no puedo vamos a ver si no podemos hacer aquí ninguna mejora mira, si puedo poner mejoras con esto y pone esto a ver como va a ver la electricidad a ver si ya sé ah no, todavía hay problemas de electricidad en serio no hay subestación vale nos falta electricidad vale ponte ¿cómo es de electricidad? espérate quiero ver yo en general es que nos falta electricidad tío creo que nos falta electricidad sí diría que sí no sé dónde está el otro central eléctrica noticia 18 bueno no es que sea mucho 18 podríamos hacer una central eléctrica pequeña por aquí realmente no costaría gran cosa quiero decir no sería el todo mala idea hacerlo por aquí al menos por aquí a lo mejor no, es que aquí sería buena idea hacer unas tiendas y cosas de estas porque está muy en medio de dinosaurios vale vale vamos a comunicarlo con el camino eh, no se ha conectado ha estado destruido por ahí ahí ahora vale vale pues aquí ya tenemos el dinosaurio para salir con lo cual vamos a dormir el dinosaurio eh añadir tarea vamos a dormirlo vamos a accederlo si de aquí la comida va bien si 3-5 no, al todo mal vamos a ver si podemos rellenar un poquito de comida mira ahí ahí bien me falta un minuto 40 para hacer una de las misiones lo cual está muy bien y lo de los ingresos pues ahí van falta electricidad todavía posición de transporte sí, bueno es lo que el hotel tenemos esto tenemos ruta directa ya estoy en eso aumenta la cobertura de transporte para quitarnos un peso de encima ya a ver estoy en eso o sea lo que pasa es que aquí le falta electricidad eh ponlo si puedo ponerlo ahí ahora ya está ya está ya está ya hay ya hay monorail ya hay monorail pues pueden ir aquí casi de la entrada a los más lejanos que tenemos por ahora este dinosaurio está dormido vamos a soltar este otra variedad más distinta de dinosaurio que no tenemos un poquito un dinosaurio distinto hostia que lo atropella tú te imaginas que lo atropella lo muere ahí lo atropella ahí recién incubado en la palma veo que has criado una triceratops puede que ahora sea mona pero eso solo durará una semana más o menos porque una semana tío se me va a morir o porque es bonita el bebé a ver duérmelo confirmalo vale que lo vaya a dormir vale tenemos aquí nuevos fósiles yo quiero ser velociraptor 360 y vamos a seguir aquí enviando expediciones a eh por lo que a mi respecta trabajo concluido pues perfecto muy buena muy buena a ver si lo duermen de una vez ¿lo han dormido ya? vale, dormido está dormido está sedado vale vamos ahora con el helicóptero de equipo de transporte no me quiero equivocar cuál es espera es que no sé cuál es vale el TCR01 TCR es TCR a ver el helicóptero de moverlo TCR01 ponlo aquí y este ponlo aquí vale fenomenal a ver si puedo hacer más misiones tío vamos a ver si podemos hacer misiones de Isaac lo tenemos más abajo tengo esto lo voy a hacer ya creo lo tengo hecho eso ya tiene un 50% creo como mínimo así que debería tenerlo vamos a investigar tenemos un millón ochocientos me gustaría mira esto está muy bien para mí eres de lo mejorcito el tema de electricidad es muy necesario fenomenal y esto se está utilizando podría yo ver aquí cuánta gente lo usa no lo sé no lo sé pero vale aquí están moviendo los dinosaurios bueno vale aquí está el índice de éxito bien pues por ahora vamos fenomenal la verdad no me puedo quejar ahora mismo eléctrico tenemos aquí la central esta podríamos ponerle mejoras pero bueno por ahora no se lo voy a poner porque creo que vamos bastante bien de electricidad la verdad vale pues vamos a seguir tenemos cuánto un millón cuatrocientos ¿cómo va el Velociraptor? ah parate tengo lo de los fósiles extra de ADN extra de ADN vende vale y aquí vamos a vamos a ver cómo va el tema de Velociraptor a ver si lo podemos acabo de revisar este nuevo contrato y creo que es de tu estilo seguro que estás de acuerdo ah lo voy a aceptar pero tampoco ¿qué nos falta? nos falta más variedad la satisfacción ¿qué pasa? vale el transporte está bien vale faltaría más visibilidad de dinosaurios comida bebida vale un momento más visibilidad eso lo podemos meter visitan no esto es tienda de ropa comida rápida es que comida solo tengo comida rápida ¿tengo una tienda de ropa? no tengo ninguna creo ¿esto qué es? comida rápida no tengo tienda de ropa es que no tengo ninguna tienda de ropa por ejemplo eso me da compras y diversión y no tengo ninguna así que haz una aquí haz eso ahí por ejemplo y no tengo tienda de regalos tampoco tampoco tengo de esto un poco grande para hacerlo ahí ¿cabe aquí? mira si cabe ahí ahí lo pongo vale más tiendas pero tengo la comida tengo la de esta tienda de diversión diversión es comida vista de gestión vale vamos a meter más personal la nueva tienda de ropa hecha la tenemos aquí mismo y ahora está a punto de ser la tienda de regalos también vale vamos al momento a lo de las tormentas creo que necesitamos no sé si alguna protección para las tormentas vale ya tenemos lo de los fósiles extra ADN extra ADN vamos a ver un momento si ya con esto será suficiente para un si yo lo veo bastante bien eh es que no me velo si raptor no mira tiene una habilidad de 89 59 más las mejoras 89 vale es caro eso sí vale pues vamos a ir a por otro tipo de dinosaurio vamos a buscar otro tipo de dinosaurio mi investigación completada bien también eso vamos a ir por ejemplo a por que tenemos interesante que arriba nada es que realmente velociraptor velociraptor y ahora aquí creo que es el dilophosaurus es el es dinosaurio a que me refiero este sí este también me gustaría hacerlo bueno la idea sería ser el velociraptor vale vamos a modificar el genoma a ver cómo quedaría todo pero te quítale todo a ver si le meto esto tiene puntuación de 88 bien quítale todo más puntuación más puntuación se mantiene aquí pero le sube la resiliencia le baja el ataque eso sí pero bueno 88 vale si le metes 93 de puntuación le baja le baja le baja le baja no pues déjalo así tiene 93 de puntuación vale me costaría 760 y algo eso sí tendría un 89% donde provee que salga vamos a incubarlo bien eso es esto va bien supongo que a lo mejor tengo que esperar un poquito más para saber si va bien o no supongo ingresos 1900 visitantes a tope vamos a meter más gente trabajando y tú cómo vas visitantes está a tope pues mete más gente trabajando vale y a este le hemos metido más gente y sigue siendo positivo sigue teniendo muchos ingresos voy a sumar aquí el máximo de gente vale yo creo que aquí también va a haber que hacerlo pero por si acaso prefiero ir poquito a poquito por si acaso más que nada pero estoy estamos bien joder vamos a investigar a ver mira no investiga investiga mejora los edificios uno de uno no si da recarga mira expedición completada fósiles no podemos mejorar nada de los fósiles de genética tampoco vale pues vamos a mejorar esto y vamos a son dos millones esto pues me gustaría hacer esa plataforma del mirador me gustaría hacerlo nos va a dar mucha más visibilidad la verdad es que sí que me gustaría vale pues eso va a ser lo siguiente que vamos a hacer vamos a ver cuando podamos si tengamos más dinero porque mira este dinosaurio también lo quiero hacer mira estos dos perfecto vale se viene una tormenta se viene una tormenta eh recompensa de tripulación recompensa por reputación vale me han dado una tienda de juguetes pero una tienda de juguetes vale es distinto sí a la tienda de regalos vale esto lo cabe aquí vale por qué no lo hace recto tío no lo hace recto el camino lo hace pero qué haces esto tío un poco raro pero bueno vale viables de dinosaurio un estritumimos ¿para cuál es estritumimos? depende ¿cuál es estritumimos? este no lo voy a rechazar ya tengo uno lo voy a rechazar rescindir sí le vamos a solicitar un nuevo contrato lo vamos a solicitar del negrito del de seguridad creo que es de este no puedo ordenarte que aceptes este contrato pero ojalá pudiera pues lo voy a hacer así vale repara esto repara eso vale le voy a hacer dale comer a este dale comer a este a este también y por ahora no hay nada más roto bien por ahora no hay nada más roto tengo unas cuantas cosas ahí fastidiadas pero bueno ya lo he vale ha salido la tormenta creo vale ha salido he cerrado todos los refugios que solo tengo uno pero bueno yo que sé pero no hay nada roto no no hay nada una verja quiero decir no no está nada roto vale bien como hay una verja rota la liamos pardísima vale vamos a hacer lo de la visión esta la que cuesta 2 millones eso es en mejor edificios no cercados aquí 5 minutos va a tardar pero es muy necesario no con mucho dinero comprar con el que teníamos pero creo que es necesario ya hemos investigado ya eso vale aquí tenemos ya para soltar el velociraptor entonces antes de soltar el velociraptor voy a confirmar este hay que dormirlo este hay que dormirlo vale porque el velociraptor hay que moverlo hasta aquí el tema es este dinosaurio tú puedes estar con otras especies puedes estar con otras especies perfectamente vale pues a lo mejor lo liamos ahora mismo pero vamos a sacarlo de ahí vamos a meter el velociraptor vamos a dormir a este loco con este dormir sacamos el dinosaurio perfecto aquí ya tendría yo mira mete eso perfecto ahí estamos venga duérmelo es que las mejoras al final es que espacio no necesitamos más espacio ahora mismo con lo cual eso es meterlo para nada la verdad y esto velocidad de recarga vale ya está dormido está dormido vale suelte el dinosaurio mira que chulo recompensa de puntuación que guapo tío vale necesita otro grupo social 2 de 6 mira los raptores tienen mala prensa porque la gente no entiende que son y siempre serán super depredadores nuestro trabajo necesita otro raptores a entender que nosotros también lo somos vale este necesita tener un compañero un momento este de aquí puede estar con dos dinosaurios más ¿verdad? porque no me lo tú puedes estar con otro dinosaurio más sí vale pues lo vamos a meter ahí y el y tú puedes estar con varias especies sí vale pues ya estaría la idea sería vale vamos a mover vamos a hacer otro ya incubo otro vamos a mover este y lo vamos a por ahora vamos a dejar dormidos pero va a haber que moverlos cuando salga esta habrá que dormir y moverlos también habrá que hacerlo vale esto está hecho a ver fósiles extra de ADN vale cuando esté lista habrá que soltarlo cuanto antes y vete tú era aquí no aquí aquí ahora no tengo dinero vale ahora sí voy a tener dinero siempre tengo muy poquito dinero estoy en positivo así que por ahora me mantengo pero estoy en bastante positivo creo bastante sí vale bien 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 vale que no se me muere hay que estar vigilándolo hay que estar vigilándolos este se me va a ahogar tú este se me ahoga eh este se me va a ahogar cuánto le falta a ti para que sabe Dios valentísimo va muy lento bueno la parte buena es que este de aquí puede estar con otros dinosaurios más este puede estar con una población de 0 a 18 así que no habría problemas no habría problemas espero que nosotros está un poco de problemas tío es que es muy lento esto capacidad no me interesa pues hay que esperar hay que ir vigilando está de agua y esto está bien y tú por ahora me va a faltar un poco de comida ojito a este a lo mejor vamos a tener que soltarlo aquí antes de tiempo aunque se vaya a enfadar esto está en el 51% este dinosaurio me preocupa mira tenemos el mirador eso hay que hacerlo cuánto vas tú tío está por el 60 todavía está por el 60 es que va muy lento a ver si se va a morir este dinosaurio que más está durmiendo bajo el agua mira no estaría contento tenemos un este socialización bajo está bajando en la comodidad que necesita estar con otro tío por lo menos con otro más aquí a ver si aquí lo podemos meter bien hay peor de los casos dormimos a este otro y lo sacamos y hacemos una jaula para él tú estás perfecto esta cuenta mucho más cuánto te falta está en el 75 ya bueno tengo ya los fósiles extraemos en los fósiles a ver si da tiempo tío ojalá de tiempo ya a ver cuánto te falta 86 cómo vas tú de salud mira la comida ya está el límite ya vale pues vamos a tener que empezar a moverlo vamos a ir moviéndolo no aquí no es vas a moverlo mover moverlo aquí con la que lo vaya moviendo porque es que se me va a morir tú y este tiene que seguir dormido esta aguanta esta aguanta esta aguanta bien pero es que el otro está ya allí vale este está soltar vale vamos a saltarlo ya o sea dormirlo moverlo y fuera bueno voy a saltarme esto porque no tengo tiempo es que no tengo tiempo literalmente tú hay una tarea duérmelo por cierto en tema de mejoras no tiene más precisión ¿no? no es que lo de planificador lo voy a quitar lo voy a meterle precisión velocidad velocidad y aquí meterle precisión vale está dormido está dormido bien y ahora me vas a mover este me lo vas a dejar aquí y este lo vas a dejar aquí mismo este es el raptor ¿verdad? sí tenemos que poner más comederos hay que hacer más comederos ¿tú cómo vas de ventas? vale va bien hay ingresos ingresos hay vale me sobra gente quita uno vale vale está transportado a ver cómo van este se me ha enfadado el dinosaurio este pero bueno quiero quiero estos son más fuertes estos estos pesados son más fuertes lo que pasa es que necesita mantenimiento supone al menos vale un momento quiero ver antes esto vale aquí va a poner velociraptor el velociraptor este va a estar enfadado este este no está contento no va a estar contento pero ahora le vamos a poner a su amigo y a ver si él está tiene hambre ahora va a tomar el informe de la misión que completaste con éxito sigamos avanzando así vale uh es la bloqueada ¿en serio? información de la isla isla tacaño si te gustan los retos ¿y a quién no? bueno a mí no pero para ti este sitio parece perfecto isla tacaño información sobre la isla proyecto fallido salva esta isla de la ruina financiera demuele la infraestructura inútil y traza tu propio camino hacia el éxito atracciones mundialmente conocidas crea dinosaurios estrella como el tenosero rex para atraer cifras récord y giroesferas acerca de tu nuevo no hay giroesferas vale pues me gusta mucho esto la verdad es que estoy muy contento con el cómo estamos avanzando a cada vez me siento mucho más cómodo jugando vamos conociendo todos los trucos y tal vamos a ver qué nos separará la nueva isla tengo mucha curiosidad a ver qué pues a ver qué tipo de isla es a ver no sé a ver qué sucede por aquí lo dejamos espero que os haya gustado cuidaros hasta próxima